Son muchos argumentos que me voy haciendo en 30 o 40 minutos, para eso no es fácil hablar de todos estos argumentos de manera clara y exhaustiva. Vamos a ver, ventajas y punto débil de la madera. La madera, en particular, construir con madera es un sistema que en los últimos 10-15 años ha subido mucho en Italia, y en Italia y en toda Europa también. Y en Italia principalmente para el tema de sísmica, performance sísmica. Italia es el único estado europeo que tiene problemática de sísmica. Cuando en Europa se habla de normativa de cálculo, la normativa de la madera siempre se la han escrito en alemán, los alemanes, que no tengan conocimiento y nunca en su vida han oído un sisma. Y por eso nosotros en Italia toda la investigación que existe hoy, o muchas de las investigaciones que existe hoy sobre el CLT y la sísmica, muchas de estas están en Italia, ahora están los americanos y los japoneses también que están haciendo algo, pero por lo que hoy hay en bibliografía, los 90% de la universidad de Trento, del CNR y Valsa de la provincia de Trento. Aquí me quiero enseñar el video del proyecto SOFI, video 1, que es un proyecto de investigación hecho en el 2007, antes del 2005, un edificio de tres plantas, y en el 2007 esto de siete plantas, hecho con el CLT, mesa vibrante japonesa, un sismo, es el Kobe 95, que era un sismo de un 7,5 Richter, si es malo no me recuerdo. Este es un edificio de 7,5 para 15, para 20 metros de altura, puesto sobre una mesa vibrante, para adentro hay plaja de acero a simular la carga de uso, para eso no es una caja oida, y en estos laboratorios se han aplicado el mismo sismo diez veces, y después la carga se, tornillo por tornillo, se desmontada. Aquí en la última planta se habla de una aceleración de 1,3 y 1,4 G, por eso hablamos de una aceleración horizontal muy fuerte. Podéis buscar este video en el sitio web de Valsa, es el proyecto SOFI, y hay muchas cosas sobre este proyecto. Hablamos de un proyecto que de partida de 2004 en Italia, y este es el último test de este proyecto, 2007, por eso hablamos hace diez años. Lo otro que quiero enseñarles siempre con el mismo proyecto de investigación es el Fuego, el Video 2. ¿Tienes también el audio aquí? Ok, esto es un extracto de una TV italiana, donde explican este riesgo. Es italiano, si pueden entender. Bien, aplicando un incendio, le statistiche ci dicono che il 95% del incendio si sviluppa all'interno de habitaciones por motivos de solito banal, los clásicos incidentes domésticos. Lo que es importante es que las distancias de 100, donde en la distancia central se había 1000 grados de licencia, las distancias de 100 no se habían ganado de licencia. L'incendio ha sido más isolado, entonces el Fuego, en un caso real, habrá mucho propósito para intervenir. Las flanjas están saliendo de la finestra, pero no se son propagadas. Es un solario de leño, bruja y resiste horas y horas. El concepto de compartimentación, el concepto de cómo se desarrolla el fuego, el concepto que una escuadra de bomberos tiene 60, 90, 20, 50 minutos para intervenir sin que se caiga la estructura, sin que tienes problemática estructural, que se caiga la estructura. Después se tiene siempre que hablar de seguridad sísmica, de seguridad del fuego, hablando de dónde pongo la madera. Casi nunca la madera es en la vista. Siempre la pones internamente aislante, internamente a otros materiales. Otra cosa son las ventajas energéticas. Ventajas energéticas en toda Europa, en medio de Europa, se habla mucho de casa pasiva, se habla de paredes con transmitencia 0,12, 0,10. Por eso se habla de paredes muy performantes. La madera, ya 10 centímetros de madera, de contralaminado, equivalen a 2 centímetros y medio o 3 de aislante. Ya la madera, ya la madera es un pésimo conductor de calor, para eso es un buen aislante. O sea, tener que transmitir calor con el fuego es bueno en tema de aislamiento. ¿Por qué cuando se hace edificio con muy alta prestación energética se hace con la madera? ¿Por qué me voy reduciendo la espesor de las paredes? O sea, un inmobiliarista, un vendedor de casas en Europa, que quiere construir pisos para la venta, a alta performance energética, lo hace en madera porque cada 100 metros cuadrados de piso, ahora 6, 7 metros cuadrados, tiene 6, 7 metros cuadrados más para la venta, de superficie libre. Porque con 25 o 30 centímetros total tienes un edificio pasivo. Es eso uno de los conceptos porque también se está moviendo mucho en esta dirección. El tema de sostenibilidad. Hablamos mucho de sostenibilidad. La primera presentación hoy ha hablado de reducir la CO2, etc. Mala suerte es que hoy es un tema que no tiene ventajas económicos. Tenemos Donald Trump que habla que no existe problema de CO2 también. Para eso hoy se habla mucho, nosotros de la madera hablamos de sostenibilidad, pero no hay retorno económico. Hay que hablar de que la gente construye en madera porque quiere salvar el mundo. Si hay algún privado que cree en esto, seguro, los investidores, los fondos de investimiento, no tengo el retorno económico hoy a construir en madera. Por seguro esto se va cambiando muy rápidamente en los próximos 3 o 4 años. Se va a ir a un cambio muy, muy, muy rápido. La madera es el único material que me permite poner ahí CO2 parada y no emitirla en la atmósfera. Esto es también la velocidad, la velocidad de secreción. Esto es el último vídeo que les voy enseñando, que es el vídeo del Extreme Makeover Italian Edition. La primera edición italiana del Extreme Makeover que hemos hecho nosotros como... Pone también el audio aquí que es italiano. Esto lo he sacado de la televisión italiana. Es una registración de la televisión italiana. La televisión italiana es muy rápida. Ahora se puede parar, voy explicándolo a vos, porque es bastante largo. Aquí se ha hecho las casas terminadas en 5 días. Lo hice en metros cuadrados de casas. Ok, estaba la televisión, estaba todo muy organizado, teníamos 10 veces los tabacadores normales que mantenemos en obras normales. Por una casa como esta, una vivienda como esta, la parte estructural, nuestros 3 carpinteros, nosotros tenemos equipo de 3 carpinteros, cada equipo. La hacen en 5 días, en 5 días se monta la estructura, se termina la cubierta, la parte estructural. Después, la parte después, es todo el management de la obra. Si después me voy prefabricando un poquito, poniendo ya la aislante en el taller, etcétera, una casa así, indo lentamente, se puede terminar en dos meses, pero indo muy lentamente. Se puede terminar en un mes, en un mes y medio, el cliente tiene su casa terminada. Vamos adelante, próxima slide. Ok, y quiero enseñar algunas cositas, no se trabaja, no va adelante. Ok, siempre la gente en Italia habla, todos los arquitectos, los profesores, hablan de la madera, como el cheltí, como un material nuevo. Si es un material nuevo, porque en particular en toda la Europa, en Italia en particular, nos hemos olvidado para 100 años. Antes de 100 años en Italia, todo estaba hiedra, juntas con madera. Teníamos mucho edificio histórico con cubiertas de madera. Es que nos hemos olvidado. He llegado el hormigón, he llegado el acero, y todo el mundo se ha olvidado de enseñar las universidades, enseñar la escuela superior, enseñar la escuela por carpenteros. Pero yo siempre digo, esto es una vivienda rural, más rural, yo habito en las Alpes, en una zona de montaña, en la zona de Confinco de Austria. O sea, esto es un edificio rural que tiene dos séculos y medio. Ok, está ahí de dos séculos y medio. Pero mira, casualmente, miramos que aquí tenemos muro de hierra hasta aquí. ¿Por qué hay muro de hierra hasta ahí? Porque en invierno la nieve puede llegar hasta aquí. El viejo mastro carpintero, esto lo sabía. Y poner la madera aquí no tenía sentido, porque llegaba la nieve, estaba ahí con humildad, tenía problemas de durabilidad. Esto se ha tramandado de padre ahí o de abuelo a padre, y esto hay ahí. El problema es que en estos cien años nos hemos olvidado. Y ahora tenemos que reconstruir una cultura, reconstruir una atención con todos los nuevos tecnológicos que tenemos hoy. Pero tenemos que volver a hablar de esta temática. Ok, para suerte, por ejemplo, en toda la Italia, hoy las cubiertas están ya de madera. Como aquí en Chile, ayer estuve, el otro día estuve también en Santiago, y me ha dado bastante cubierta en madera. Esto para la ejerza. El fron sísmico, poder una cubierta que pesa 5 kilonewton metro cuadrado para una cubierta que pesa 0,8 kilonewton metro cuadrado, hay comportamiento de la estructura abajo completamente diferente. El primer cliente para los constructores de madera en Europa es el cliente de la hotelería. La hotelería en montaña, donde yo vivo, y vivo cerca de un famoso sitio para esquiar, la gente llega de vacaciones en invierno, llega de vacaciones en verano. El propietario del hotel tiene 3 meses para hacer un hotel nuevo o para hacer ampliamente un hotel. En 3 meses, con la madera, se puede hacer. Fallar esto es poner en muy grande problemática financiaria el cliente final. Para eso el cliente final, cuando nosotros construimos el hotel, nos va entregando un penalty. Se vamos retardando tal vez de 10, 15, 20 mil euros al día. Para decir, mira, tú tienes 90 días de calendario para hacer el hotel nuevo, tienes que hacerlo 90 días de calendario. Cuando llega la Navidad, que llega el cliente, el hotel tiene que ser abierto, no puede permitir que esté cerrado. Esto también pasa en la ciudad, es un hotel ahí en Trento, en la ciudad de Trento, donde el investidor dice, mira, yo lo hago en madera porque empiezo a alquilar la cámara, la habitación, 3-4 meses antes. Empiezo a volver de mi investimiento 3-4 meses antes de la tecnología normal. Esto es una extensión en mucho centro histórico italiano, y después me voy a ir enseñando algún ejemplo. Se hace una extensión en altura de edificio existente, para la problemática que necesitamos de más volumen, de más habitaciones en el ciudadano. En zona sísmica, hacer una planta más, en Italia es casi sinónimo de hacer la madera. Aquí es un entamado, por ejemplo, un entamado CLT siempre es una tecnología bastante ligera. Y esto es una casa privada. Los privados es el primer en Italia que, para la razón de sostenibilidad, para el energético, para muchas cosas, pregunta mucha madera. O es el cliente final que pregunta al arquitecto, por favor, tienes que hacerme el proyecto en madera. Porque el arquitecto casi nunca dice, te lo hago en madera sin que el cliente te lo pregunta. Y esto es un edificio público. En Italia hay muchas escuelas, después me voy a ir enseñando 3-4 escuelas para niños también. Esa es una otra escuela ahí en Madona y Campillo, donde yo vivo. Turístico. Iglesias. Esta es la iglesia de circa del Áquila, después de la reconstrucción, la hemos hecho en madera. Después del sismo del Áquila en Italia 2008. Puente. En las Alpes, bastante puente, están hechas de madera. Es un edificio productivo. Aquí se fabrica la jaqueta de alta moda para Armani, en circa de Milán. Esto es un edificio productivo, he hecho todo en madera. Esto es un parque acuático, en circa de Milán. Estos son dos edificios, cinco plantas, hechos en madera, uno en entramado y uno en contra del minado. Esto está hecho de Ex-Landolo Miti, donde se ha hecho un proyecto de investigación juntos con Quebec y con la Universidad de Trento, mirando coste, performance, velocidad y todo de dos edificios igual, hechos uno en entramado y el otro en contra del minado. Esto es Londra, hechos de KLH en Londra 2008, que han enseñado antes de Paulina. Esto es Trento, Trento es Milano, perdón, cuatro edificios, nueve plantas, hechos en el 2011 en Milano. Esto es Vancouver, que han enseñado antes, 2016. Esto es Noruega, 2016. Esto es donde se va ahora la dirección de construir con madera, gracias también al contralaminado, también. Aquí hay también acero, hay también madera laminada. Yo soy seguro que en los próximos dos o tres años se va mucho más alto que 16, 14, 16, 18 plantas. Yo soy ingeniero estructural y yo creo mucho en los sistemas híbridos. Ser talibano de la madera es un problema, porque ir demasiado en alto solo con madera vas buscando problemáticas de deformación, problemática de corte, con presión mucha diferente problemática. Yo soy seguro que la tower del 2025, la tower del 2025 será un buen compromiso entre acero, madera y quizás hormigón. El material justo para la justa propiedad. Hasta el 5, 6, 7 plantas en Italia, en Europa, ahora es normal hacerlo todo en madera. Nosotros este año hemos construido y realizado creo 10, 5 plantas o 6 plantas, entre 5 y 6 plantas. Muy bien, Isla Normiti. Isla Normiti es una empresa, estos son algún ejemplo hecho en el 2016, parece bastante en el 2017. Voy contando la historia del cliente, por qué ha sacado la decisión de la madera y no hacerlo en hormigón. En Italia es un país mediterráneo, en Italia se construirse casi todo en hormigón en la de río, esto es el modo de construir, hacerlo casi nunca todo en hormigón en la de río. Esto es circa en Milán, son dos edificios con 28 pisos, es un constructor inmobiliarista porque ha hecho madera. Tenemos que hacer un pequeñito punto, Italia, todo el sud de Europa llega ahora al final de una crisis financiaria y también inmobiliarística bastante fuerte. Solo para entender los números de cuánto se ha bajado el nivel de volumen de construcción en Italia, entre el 2008 el permiso de construir eran 250.000 permiso de construir en Italia. En 2015 el permiso de construir eran 40.000. Se ha bajado de seis veces el volumen de la construcción en Italia para entender cómo está la edilicia. En estos seis años, siete años, el volumen de construcción de casas en madera se ha subido todos los años del 5 al 10% todos los años. Ha ganado mercado sobre el hormigón, sobre los otros. Como dice Einstein, la crisis es un momento de reflexión, es un momento de oportunidad de cambiar. Los constructores que han construido edificios en los últimos años para la venta lo han hecho en madera porque es algo de diferente, es algo que tiene algo energético, es algo que permite performance diferente. Pero siempre se habla en este caso de edificios si vamos a hacer el paragón con los coches, edificios de alta gama. en términos de performance térmica, performance acústica, de performance que vamos sacando la medida de confort interno de vivir en este edificio, hablamos de coche, de Audi, de Mercedes, de coche de un cierto nivel. Esto lo ha construido y en cinco meses ha vendido todo sin problemas al precio justo para ganar un poquito de sueldo. Una empresa que hace business para eso no es una no profit. Esto es Florencia, Florencia. Aquí hay un constructor que es nuestro amigo de nuestra empresa que ha comprado una tierra antes de la crisis para construir 400 pisos. La ha gastado el valor ante crisis para eso ha gastado un montón de sueldo fuera de cabeza y después todo el valor de la tierra se ha bajado en estos años de la medad más bajo que la medad. Ahora, para suerte los bancos lo han dejado ahí, no lo han cortado, lo han dejado ahí y ahora ha empezado a construir. Ha hecho la primera cinco plantas pequeñitas de 18 pisos y lo ha vendido a precio de costo de construcción. Lo ha vendido a precio de costo de construcción y me olvido de cuánto ha gastado la tierra. Ahora está terminando tengo la foto está terminando aquí otros 50 pisos siempre cinco plantas lo está vendiendo todo a un buen precio ¿por qué? Porque sus vendedores son todos los habitantes de estas. Y cuando llega un cliente dice mira va y pregunta cuánto gastan de gasolina cuánto gastan para el invierno para la calefacción para el frío. Uno dice en los últimos años yo he gastado 200 euros yo he gastado 180 euros yo he gastado 250 euros algo así. O sea sus vendedores son los habitantes de esta de esto esto aquí para entender cómo se mueve el mercado también inmobiliarístico en Italia esto es lo que he enseñado antes de los dos edificios cinco plantas en Trento otro ejemplo esto es un edificio militar que hemos hecho este año en marzo en circa de Florencia en Grosseto es el primer edificio militar en Italia hecho en Contra Minar ¿por qué un edificio militar? porque también el concepto en Italia hoy no hay nunca el obligo militar como estaba hace algunos años los militares son profesionales por eso si hace una vez cada hombre tenía el servicio militar para un año en su vida un año y medio en su vida y después separaba hoy son todos profesionales y los profesionales tienen que vivir en un ambiente diferente por un año uno puede vivir también malo ahora son profesionales y como profesionales tengo que vivir también en un ambiente muy bueno esto es una caserma ¿es caserma también en castellano? ¿no? ¿caserma militar? como se dice los dormitorios militares ¿eh? cuartieres militares ok disculpame para mi castellano que no es no es al diverso quizás justo algunas fotos de esto hemos hecho el primer McDonald's en Italia he hecho un contaminado hace dos años para entender que se puede hacer muchas diferentes cosas aquí miramos el tamaño del rolldown no es un rolldown comercial porque el McDonald's tiene todo vídeo 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 para el deporte no hay para eso necesitamos un rolldown bastante grande esto por ejemplo es un vilaje turístico muy exclusivo en Sardinia que es una isla en el mar Mediterráneo ¿no? esto es un investidor de propietario es un ruso que tiene ahí esto es una vivienda que se va alquilando a 20.000 euros a semana nivel 6 exterior superior un nivel más alto que hay en Europa ok y ha obtenido el permiso de construir el 4 de genero del 2015 4 de genero he llegado a nuestra empresa y ha dicho mira yo quiero hacer estas dos villas pero tengo ya cliente que ha alquilado la villa para el 15 de mayo estábamos a 500 kilómetros lejos de nuestra de nuestra fabricación ¿estás disponible a hacerla? ok se ha hecho con terminado esta es la villa terminada después de 4 meses y medio con un nivel de finidura que tú aquí no sabes si es de madera si es de hormigón como es la villa para entender esto es el hotel de pronto que he explicado antes donde hay para tiempo en hotelería en zona de mar en zona de montaña se va toda en la dirección de la madera para tiempo y también para oro energético esto es una escuela para niños escuela para niños en rento típicamente cuando uno me pregunta ¿cuáles son de las dos cosas que no es fácil hacer con el contaminado? hacer paredes curvas es muy peligroso poner la tierra sobre la cubierta esto es una escuela que no hay una pared recta y línea está toda casi bajo tierra si aquí vamos mirando no hay una pared que tiene más que medio metro de rectilínea y la parte finale tiene una cubierta verde arriba ok esta es una escuela para niños en rento muy parecida al proyecto que ha enseñado antes Jorge aquí para Chile me voy enseñando dos o tres viviendas bastante modernas me voy enseñando arquitectura moderna no voy poniendo la casa de montaña de Aidi que se hace también mucho de estas casas pero construir madera es construir algo de muy moderno esta es una vivienda hecha en la zona de las Alpes donde está hecha en contralominado vamos mirando el aspecto estético muy limpia muy lineal una fachada con una madera para afuera algo de una arquitectura bastante moderna esto es en Padova siempre en Norte Italia zona de pianura donde hace mucho calor donde hace mucho calor esto también está hecho en contralominado miráis aquí algunas imágenes de la obra no siempre la mecanización es perfecta tal vez necesita de fuerza para el montaje parece si se hace una mecanización al milímetro pero muchas veces la fuerza es importante la fuerza bruta es necesaria y esto es el día de la inauguración de la casa una casa muy moderna cubierta piana y sin una arquitectura muy es lo que hoy los clientes medio preguntan en Europa el cliente medio que hace su casa nueva es esta arquitectura que muchos clientes preguntan esta es muy parecida son dos villas Mantua cerca de Verona este son esta también está hecha en contralominado aquí para afuera hay un revestimiento con un material bastante particular estas son las fotos de la casa terminada para entender que cualquier arquitectura unas cosas aquí hay bastante arquitecto y constructor no hay arquitectura que no se puede hacer con la madera que tenemos en nuestra cabeza del hormigón la distancia la luz etcétera con el hormigón se puede hacer sin problemas con la madera o también algo más la libertad arquitectónica es completamente al 100% esto gracias al contralaminado porque permite hacer viga pared permite hacer soluciones que con la viga laminada no era posible hacer siempre cada edificio tiene alguna viga laminada tiene alguna viga de acero tal vez en cada edificio no es solo contralaminado hay la viga laminada hay la viga de acero hay mucho material diferente estas son algunas obras que estamos ahora construyendo esta es una escuela dibujada toda con BIM con Business Innovation Model y estas son las fotos de hace dos meses miramos que del establecimiento productivo llega a las paredes con todos los agujeros para instalaciones esto es proyectar de manera integrada esto es un ejemplo que me gusta enseñar estamos en circa de Venecia en el centro histórico de una ciudad de Chioggia que es a pocos kilómetros es la pequeña Venecia ninguno la conoce pero es muy parecida a Venecia aquí estamos en el centro histórico de la ciudad lo único espacio para la obra es esto no hay espacio para la obra para trabajar para eso aquí hemos puesto nuestros camiones como almacén para las obras aquí se ve el edificio acerca de esto ahora en Italia hay bastante financiamiento público en tema de seguridad sísmica para eso tú tienes un viejo edificio un casco viejo y vas a hacer un mejoramiento sísmico un adeguamiento sísmico fuerte tienes ventajas económicas de transacciones etc estas son dos cosas esto se ha demolido hasta cero y reconstruido siete plantas en contralaminado esto es una extensión en altura de tres plantas de contralaminado y aquí hay el viejo edificio que se ha hecho un infuerzo estructural se ha hecho un muy fuerte infuerzo estructural y lo que miráis aquí se ha hecho con tres trabajadores en cuatro semanas más que la planta no es muy grande son cien cincuenta o cien metros no es muy grande como plantas son más que una planta semana esto estamos terminando ahora es un hospital un hospital en circa de Venecia en Venecia esto es donde aquí se hace con edilicia prefabricada tridimensional modular para eso prefabricación no solo bidimensional pero también tridimensional con elementos que se ponen tridimensionalmente ahí esto es un otro concepto que estamos desarrollando ahora producción Isla Normiti es el más grande productor que hay en Italia de contralaminado somos en una nave de ocho o nueve mil metros cuadrados para llegar bastante pequeñita y hacemos cien cincuenta mil metros cuadrados de paredes al año es el equivalente de cuatro tres o cuatro viviendas al día de paredes el suelo para tres o cuatro viviendas al día esto con cinco trabajadores para turno de trabajo con diez trabajadores total más uno que carga los camiones se hace esto con mucha automatización y la situación nosotros somos en circa del confín de Colau es Italia pero es más Tirolo es más circa de Austria como mentalidad somos ítalo alemán y aquí miramos algunas cositas nosotros hacemos un panel se llama Master Panel la dimensión de la prensa es una dimensión de 13,5 para 3,5 metros para eso cada prensada sube un panel muy grande de muy grande tamaño y se trabaja con abeto en la ropa en las Alpes hay abeto rojo y blanco pero no antes el 9% de abeto algo de pino pero muy poco y típicamente hay 3,5 o 7 capas teóricamente nosotros producimos también nueve capas pero pasa una vez al año para un cliente al año pasa que producimos nueve capas típicamente el más pequeño son 51 tres lamelas de 17 milímetros hasta un 34 centímetros 35 centímetros aquí hay alguna imagen del establecimiento productivo se departe de la madera secada nosotros como empresa no tenemos la serrería para eso compramos la madera secada de la serrería muy grande llega la madera secada hay el finger joint hay la planadora hay la prensa hay la máquina de control numérico y miramos que sobre el camión se sube el panel con ya el agujero de la ventana con ya el agujero para poner la viga de madera ahí con todos los elementos ya precortados ¿Los ventajas de esta tecnología cuál es? Hemos entendido que la rapidez con quien se hace la parte estructural es muy fuerte pero del momento que yo con el control numérico hago el agujero para la ventana el productor de ventanas ya puede producir el mismo día la ventana entonces que se va en la obra tomar la medida esperar algunas semanas que vuelva con la ventana no todo está hecho al milímetro para eso la ventana se produce el mismo día que se produce por eso los ventajas también a nivel de organización de management de la obra es un ventaja muy fuerte ¿Cómo es el proyecto? Nuestra empresa llega de parte como productor pero ahora tenemos una oficina técnica con 14 ingenieros ahí tenemos cuadras de montadores y también hacemos general contacto por eso somos un productor bastante extraño prácticamente los productores hostíacos son muy fuertes con capacidad productiva de hacer paneles pero no tengo muy poco nuevo ingenierístico muy poco nuevo de montaje de management de la obra etcétera 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 son gente que llega de la serrería y hace la producción del panel punto nosotros hacemos la producción del panel la ingegnerización el montaje y toda la parte que hay después tipicamente llega siempre un dibujo arquitetónico tipicamente siempre dibujado con homigón y con laderío porque no hay ningún que dibuja un arquitetónico que no sea homigón y laderío de esto se desarrolla un modelo tridimensional dibujando elementos paredes elementos vigas elementos así y se hace una oferta económica al cliente esto es el sistema BIM con quien se tabaca cuando se empieza a hacer el cálculo toda l'Italia es sísmica tenemos aceleración sísmica que es un poquito más baja que el Chile pero no demasiado porque en la zona del sur de Italia tenemos aceleración de pico de cálculo de un g de 0 8 g para eso es parecida para eso cada edificio se hace una moderación numerica elementos finitos con análisis sísmica se hace lineal tal vez puede ser también no lineal y después se hace un dibujo costruttivo que es el dibujo constructivo se diseña cada pieza en un software 3D CAD CAM con la precisión de milímetro se hace un dibujo de montaje para eso el carpentero en obra hace el montaje de una estructura en contralaminado es como montar un lego con los niños buscas la institución de un lego y te vas montando la casa tienes todos los paneles con sus números sobre la etiqueta de cada panel hay el número ahora estamos evolviendo en muy poco tiempo llegamos que con los smartphones hay un QR code haces la foto del QR code y mires la institución de montaje tridimensional sin dibujos y nada este es el pasaje que intentamos hacer para el inicio del año próximo y estos son la institución de montaje de control del suelo miramos que estos son 300 metros cuadrados 150 metros cuadrados el suelo son unos dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce con dos elementos tengo el suelo parece con doce tiros de grúa determinado suelo para entender por qué es veloz porque cada tiros de grúa pones 30 metros cuadrados 25 metros cuadrados algo así paredes y después la cubierta cada master panel tiene su optimización para eso cada dibujo del proyecto estructural constructivo se va en producción para eso este se llama nesting yo tengo ahí un chico dos chicos que todos los días preparan esto para la máquina de control numérico para eso todo el pasaje de la viga todo el agujero para la la cinta para llevarlo cada trabajo tiene su utensil para eso automáticamente tú miras si esto se hace con la sierra si esto se hace con la fresadora si esto se hace ya en fronte al ordenador ya tú sabes todo y después al final la máquina de control numérico hace todo los cortes todos los trabajos la precisión es del milímetro para eso cada pared cada suelo cada agujero te llega con la precisión tolerante del milímetro para eso haces una casa el milímetro para eso hablar de confort acústico así no tienes agujero ya tienes un buen confort acústico ya porque no tienes pasaje de aire para entender y es todo aquí no aquí hemos hablado de la parte estructural constructiva donde mi elemento es así donde hay la ventana como se hace el detalle de la ventana el detalle del agancho de la ventana con el contraminado lo oscurante etc esta es la primera parte es la parte estructural de madera todo el mundo habla de la madera pero la obra está hecha de muchas otras cosas no es solo madera el detalle de un vuelo para afuera como pones la guaina como pones la aislante como haces tu detalle muy bien para evitar problemática de durabilidad y después las instalaciones para adentro se hace sobre una pared llena para eso tú tienes una pared llena de madera te haces toda la instalación ahí no tienes que hacer cortaduras hacer nada tienes un daño en 20 años en las instalaciones te va sencillamente sacando el elemento de yeso yeso fibra o elemento así para eso también la manutención o poder modificar el edificio de los años hay sin problema dos conceptos de sísmica después de los cursos que voy a tener empezando a tener de hoy a sábado en diversas cidades hablaremos muy en manera profundida de todos los temas que ahora he puesto ahí cada tema se puede hablar dos horas una hora para cada tema que estamos de sísmica también una semana entera se puede hablar ok la tierra se mueve la Italia es la única hoy he mirado que hace alguna hora se estuve un sisma 5.5 aquí en fronte a la Grecia hace 5 horas el concepto es el sismo llega en el deserto no hay problema cuando el sismo llega en la universidad ahí hay problema para eso es el hombre que pone algo en zona sísmica el sismo siempre tenemos montañas tenemos muchas cosas bonitas en el mundo mucha llegada gracias al elemento sísmico tenemos que construir bien esto es una imagen de la matriz del último sismo en Italia el año pasado que también ha destruido toda la ciudad el concepto cuál es esto son las últimas layers como la primera de partir de los coches de Fórmula 1 los coches de Fórmula 1 están proyectados para hacer así que cuando se hace un incidente muy fuerte tú tienes una dissipación energética en todos los elementos que se doblan todos los elementos de los elementos alveolares de carbonio que se doblan dissipan energía hasta que el piloto no tiene problema el hombre no tiene que subir aceleración demasiado fuerte no tiene que subir un hurto muy fuerte el concepto del dibujo sísmico de un edificio de madera es el mismo es el mismo porque porque el elemento madera es un elemento rígido yo me voy poniendo elemento de acero en algún sitio llega el sismo muy fuerte toda la conexión que yo voy mirando como conexión tiene que ser ductil tener un comportamiento dissipativo o si esto tiene un comportamiento dissipativo el edificio del proyecto Sofía de antes donde en el 2006 con Cicotti yo he desarrollado todas las conexiones por el edificio de allí no me recuerdo si estaban 35.000 o 40.000 entre clavos y tornillos imaginamos el edificio de antes 40.000 clavos y tornillos que se doblan de un grado y vuelven de un grado se doblan de dos grados y vuelven de dos grados cuánta energía puede dissipar seguro la madera es ligera antes el compañero ha hablado del reporte con el acero con otro material la madera es un material muy ligero para eso el reporte ligereza y resistencia ayuda mucho porque tener un edificio que pesa 100 o tener un edificio que pesa 20 25 es el hormigón con la madera es tener un cuarto de problemática cuando hay sismo porque tienes un cuarto de fuerza para eso ya hemos cortado más que 70% de las problemáticas la madera es un elemento elástico elástico me has mirado antes las imágenes de la ruptura de la madera la madera es muy elástica vuelve es muy elástica cuando se rompe se rompe de manera muy frágil quien que disipa la energía son los elementos metálicos para eso me voy hablando hacer diseño sísmico de una estructura de CLT es solo tema de conexiones yo siempre hago el ejemplo una vivienda con tres plantas que de parte de los establecimientos productivos de Isla Normiti se van a Suecia o con el mismo dibujo arquitetónico llega aquí en Chile la madera que sube de Isla Normiti es la misma los metros cúbicos son los mismos las piezas de madera son las mismas la cantidad de hierro que sube de Rotblast es otras veces con la que llega en Chile de aquella que se va a Suecia porque en Suecia no hay sisma hay solo un poquito de viento aquí hay fuerza sísmica hablamos de fuerzas horizontales de fuerzas horizontales mucho más grandes aquí miramos estas fuerzas horizontales hablamos de cinco veces ok puedes tener fuerzas verticales muy grandes ok esto es una fuerza muy linda que me gusta enseñar pero esto hombre que empuja cuando tienes vento muy fuerte es siempre mucho menos que un sismo mucho mucho menos que un sismo por ejemplo hace un mes hemos hecho la ingenierización de una casa antigua zona calaíblica hemos hecho el cálculo ingenierístico durante que estaba el tornado ahí porque ahora están construyendo ahí esta casa ahí hay el viento de cálculo es 260 kilómetros ahora ok ahí era como tener ahí el cálculo es como tener esta nieve no tres metros de nieve tres kilonewton metro cuadrado sobre la cubierta pero que sube no que baja ahora ahí el problema no es tanto la fuerza horizontal pero es tener abajo el edificio tener abajo la cubierta todo es un cálculo que se hace sin problemas ahora no me voy en detalle en el constructivo porque es hora de almuerzo para eso tiene que después llegue al curso técnico y mañana y durante la semana se irá mirando algún detalle constructivo pero un concepto que antes ha enseñado Paulina cuando yo me voy mirando donde hay la disipación energética la tengo por ejemplo en el rolldown un rolldown puede tener rotura fácil puede tener rotura ductil o rotura ductil así para eso hacer el dibujo sísmico el cálculo sísmico con la madera pero no solo con la madera se tiene que implementar mucho el concepto del capacity design capacity design del edificio capacity design de la pared y hasta capacity design del elemento rolldown el capacity design que de vosotros calcula el hormigón es muy importante para el nudo columna con la vida igual que los tornillos los tornillos tienes que sacar tornillos que tengan un adeguato comportamiento oligocíclico estos son por ejemplo por ejemplo uno de los últimos proyectos de investigación que yo he hecho en Rotterblast SismicRef todas las conexiones para el CLT de Rotterblast se han hecho los ensayos cíclicos sobre todas las tipologías de conexiones para el CLT para eso si cualquiera de vosotros pregunta Mariano de Rotterblast aquí en Chile el report con los datos experimentales de disipación energética de rigidez también para poner en el modelo de cálculo de elementos finidos Rotterblast puede entregar todos los datos para hacer el cálculo sísmico del edificio de madera para eso para decir que no es algo de nuevo todas esas soluciones hay en el mercado en el mercado ok es soluciones desarrolladas para madera blanda abeto que hay en Europa cuando se va a hacer el T con pinotallata se tiene que modificar algunas cosas en las conexiones antes he enseñado algún brittle failure de alguna ruptura fácil de algún down creo que la misma clavadura con el abeto estaba en el abeto estaba ductil solo porque tienes la madera que aguanta demasiada fuerza los clavos aguantan demasiada fuerza pero es todo lo que yo digo es que es algo de bastante nuevo para vosotros para suerte el primer Sialti hecho en Europa es del 2001 o 2000 o 2001 por eso hablamos ya de casi 20 años de historia aquí en Chile no tenéis una norma de cálculo en Europa tampoco en Italia tampoco nosotros calculamos el edificio de 10 plantas sin una norma de cálculo en Italia y también en Europa para entender que el no tener una norma de cálculo no tiene que parar el desarrollo de una tecnología porque en Europa todo el mundo habla de contra la mina los americanos antes de partir se han hecho la norma los japoneses antes de partir se están haciendo la norma nosotros italianos que somos un poquito más loco y hacemos estructuras de 10 plantas sin tener una norma ¿por qué? porque una vez que sabes el CLT como elemento tiene su dite europeo de cálculo para eso el elemento viga el elemento pared tiene su modelo de cálculo son todas las publicaciones hechas al 90% de las universidades de Graz en Austria y con eso el elemento CLT se calcula pero el concepto estructural ¿cómo se calcula el concepto estructural? ¿se calcula cómo? se calcula como una pared como hacer un edificio de pared ya conocemos como ingeniero cómo se calcula un edificio con pared para eso se hace una comparación de esto para eso no tener la norma no tiene que ser algo que para esta tecnología porque en Europa tenemos más que medio millón de metros cúbicos de producción y todos los establecimientos están llenos nosotros estamos llenos hasta marzo del año próximo como material que producir pero no tenemos la norma para eso no tiene que ser un problema gracias gracias aplausos 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 aplausos